Tania Medina ayer subió un vídeo aclarando la situación con nosotras o en este caso yo iba a hablar de mí, la situación conmigo así que a mí me gustaría hacer este vídeo en respuesta a eso y de verdad dejar este tema ya de un lado Tania dijo en su vídeo que ella de la isla de las tentaciones no se lleva amigas no sé si es porque yo soy muy intensa y me vuelco demasiado en las personas de primeras y luego por eso me llevo chascos yo de primeras sí que la consideraba una muy buena amiga mía